Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero, volumen 4, 25, parte octava, la filosofía contemporánea, tomo 1, capítulo 2, la escuela de Frankfurt, 889, orígenes y vicisitudes del instituto. Los orígenes de la escuela de Frankfurt se remontan a la época de la República de Weimar, cuando Félix Weyl, hijo de un acaudalado comerciante de granos, frente a la degradación dogmática del marxismo por un lado y su bastarda revisión por el otro, había decidido en 1922 financiar un encuentro de una semana entre estudiosos marxistas, que se denominaría EMA, y que debía celebrarse en Ilmenau, Turingia. El éxito alcanzado por esta iniciativa, en la cual participaron algunos de los más conocidos intelectuales marxistas de la época, desde Georgi Lukács a Karl Koch y desde Friedrich Pollock a Karl Wittfogel, decidió a Weyl a convertir el proyecto de la Semana de Estudios Anuales originario en un centro de estudios estable. Surge este último en virtud de donaciones privadas, empezando por la de Herman Weyl, padre de Félix. El instituto se asoció a la Universidad de Frankfurt y fue reconocido por el Ministerio de Cultura. Su primer director, que en virtud de un acuerdo con el ministerio debería ser un profesor universitario, fue el economista Kurt Albert Gerlach. Descartada la idea de denominar el Centro Instituto para el Marxismo, por razones de oportunidad política y académica, o Instituto Félix Weyl para la Investigación Social, por razones de coherencia ideológica, puesto que el mismo Weyl quería que al instituto se le conociera y fuera famoso por la contribución que daba al marxismo en cuanto disciplina científica y no por el dinero de su fundador. Se le bautizó al fin como Instituto para la Investigación Social. La inauguración oficial se realizó el 3 de febrero de 1923 en la sede del Museo de Ciencias Naturales de St. Kenberg, donde estaba alojado provisionalmente a la espera de poderlo establecer en el barrio universitario de la Victoria Ale 17 de Frankfurt. Su nueva sede fue inaugurada el 22 de junio de 1924, provista de una rica biblioteca inicial. Muerto, mientras tanto, Gerlach, con sólo 36 años, a causa de la diabetes, octubre de 1922, le sucedió Carl Gumberg, un historiador y político austriaco, fundador del Archivo para la Historia del Socialismo y del Movimiento Obrero, 1910-1930. En 1924, en la inauguración del Instituto Grumberg, pronunció un discurso del cual emergían sus preferencias por un marxismo científico y poco filosófico. Tanto es así que en su lección no aparecían ni el nombre de Hegel ni el concepto de dialéctica. Sin embargo, por lo menos a nivel programático, él intentó, no obstante, la vena dogmática presente en su marxismo, mantener siempre al instituto lejos de cualquier entumecimiento teórico y de cualquier ortodoxia política, según una línea de tendencia que será típica de la escuela. De cualquier forma que se juzgue su figura, sobre cuya valoración existen entre los estudiosos pareceres antitéticos, la discreta fama de que gozaba la escuela en aquella época es innegable y se ve confirmada, por otra parte, por la demanda de colaboración ofrecida a los de Frankfurt por parte del Instituto Marx-Engels de Moscú, en ocasión de la edición integral mega de las obras de los dos fundadores del socialismo científico. Dimitido también Grumberg por motivo de salud, 1929, la dirección del instituto fue asumida temporalmente por F. Pollock y, el 22 de enero de 1931, de forma oficial por Max Horkheimer, un intelectual de talento que Whale había conocido en sus años de estudiante universitario y que, desde 1930, era profesor de filosofía social en la universidad. Gracias a Horkheimer, el instituto asumió finalmente aquellas características que solemos atribuir a la escuela de Frankfurt, según la denominación con la que ha pasado la historia. Esto se ve claramente desde la lección Horkheimeriana sobre la situación actual de la filosofía de la sociedad y los deberes de un instituto para la búsqueda social, 1931, en la que se nota la predilección por la gran corriente del pensamiento dialéctico de Hegel y Marx y el proyecto interdisciplinario de instaurar un aparato de investigación empíricamente orientado al servicio de las reflexiones generales de la filosofía social. En 1932, Horkheimer dio vida a la revista para la investigación social destinada a ser el órgano de la escuela y una de las publicaciones de más prestigio de la cultura radical marxista europea. Mientras, en torno al instituto y la revista, se habían ido formando un grupo de brillantes estudiosos destinados a ejercer un notable influjo en los desarrollos e investigaciones de la escuela. Los más conocidos son el sociólogo Carl August Wittfogel, autor de Economía y Sociedad en China, en 1931, y del escrito sobre despotismo oriental, 1957. Los economistas Henrik Grossman, la ley de la acumulación y de la caída del sistema capitalista, 1929, y Friedrich Polo, teoría marxiana del dinero, 1928. Sobre la situación actual del capitalismo y las perspectivas de reorganización planificada de la economía, 1932. El historiador Franz Borquenu, el filósofo Theodor W. Adorno, el sociólogo de la literatura Leo Lowental, sobre la situación social de la literatura, 1932. El politólogo Franz Newman, el psicosociólogo Eric Fromm, el filósofo Herbert Marcuse, el crítico literario y filósofo Walter Benjamin, el origen del drama barroco alemán, 1928. La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 1936. En 1933, a continuación del ascenso del nazismo, la suerte del instituto, compuesto principalmente por marxistas de origen hebreo, empeoró decisivamente. En febrero, Horheimer interrumpía su curso sobre la lógica y daba una lección sobre el tema de la libertad. The Dialectical Imagination, a History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923-1950. Londres. En marzo, se refugiaba en Ginebra. En abril, estaba entre los primeros docentes que tuvieron el honor, como escribe Jay, de perder oficialmente la plaza, junto con P. Tillich, K. Mannheim y H. Sinheimer. También en febrero del mismo año salía el último número de la Zeitstrips, impreso en Alemania. El siguiente número aparecerá en París en noviembre. Mientras tanto, la redacción de la revista se trasladaba a Ginebra. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, después de la ocupación de Francia, la escuela se trasladó a Nueva York, donde el instituto se vinculó a la Columbia University con el nombre de International Institute for Social Research. La revista fue editada en inglés con el título de Studies in Philosophy and Social Science. De esta última, se publicaron solamente cuatro números, puesto que en 1941 la revista decayó, y con ella, como se ha dicho, uno de los más grandes documentos del espíritu europeo de este siglo, a Smith. En todo caso, fue propiamente en América, donde los frankfurtenses tuvieron ocasión de medirse con la punta de lanza del capitalismo internacional, donde nacieron las obras de mayor relieve del instituto. Al finalizar el conflicto, mientras que unos exponentes o ex-exponentes de la escuela se quedaron en los Estados Unidos, Marcuse, Fromm, Wittfogel, Newman, Lowenthal, otros, Horkheimer, Adorno y Pollock, regresaron a su patria, donde dieron vida de nuevo al Instituto para la Investigación Social, en cuya atmósfera de pensamiento se ha formado una nueva generación de estudiosos, que luego siguieron sus propios caminos, entre los que sobresalen Alfred Smith, Oscar Neck, Jürgen Habermas. En las décadas de los años 60 y 70, la escuela de Frankfurt ha conocido éxitos considerables, siendo uno de los puntos de referencia de la nueva izquierda europea y americana, y uno de los lugares obligados del debate filosófico mundial.